¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Maos. Y hoy chicos, lo que vamos a hacer es terminar de buscar unos putos diamantinos. Yo creo que si nos podemos llevar medio stack hoy, de ser posible, que saben que Gru está muy salvaje últimamente. En el episodio anterior me mató dos veces y donde sigan apareciendo estos tipos y me den esos pseudo-sustos Gru. Yo lo único que quiero son diamantes aquí, así que a mí no me vienen con venterías. Bueno, y estos minerales que son bastante difíciles de conseguir, tampoco me vienen mal. ¿Vale? Tal vez esto sea más difícil de conseguir que el diamante. Esperen un minutito que vamos a hacer espacio en el inventario. Voy a quitar el oro, que ahora no estoy queriendo, no vengo queriendo, pero si estos minerales. A no ser ni para qué los estoy sacando si después lo multiplico, pero bueno. Pero bueno, ahí estamos. Voy a venir por aquí, que esto tiene más pinta de cueva que puedo decir. Uy, mira. Bueno, eso de ser más difícil de hallar que el diamante, tengo mis dudas. No hemos encontrado al dragón en esta serie, no hemos matado a ningún Wither. Eso quiero que lo tengan bien en claro. Vale, aquí tendría que haber el fucking diamante. O por allá. Voy a jugar a que va a haber por allá. Vale. Vale, por aquí. Estoy viendo para no tener que construir, para no tener que agarrar bloques, no sacar nada del inventario. Para no perder cosas y que ustedes me digan. Eh, la mouse, en un minuto, no sé qué, te saltaste medio stack de diamantes. Y yo como que, solo puedo dormir por la noche. Yo como que me quedo diciendo, ¿en serio? Y como no tengo huevos de, eh, de, de ponerme a ver. Sé que le pongo bola a estupideces y no bola a este, ¿qué se pasa? Me tiró el agua, me tiró el agua, me tiró el agua, me tiró la lava, me tiró la lava, el cabrón. Me tiró la lava, 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 el cabrón este. Me tiró la lava, no, 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 eso no se hace, eso no se hace. Decí que tengo una armadura de la troncha, porque si no, eso no se hace. Me hicieron algo, no se hacen esas cosas a la gente. Es decir que tengo una armadura super potenta, porque si no, igual no sé si no me muero, porque he estado tanto tiempo nadando en lava. Bueno, y otro más aquí. ¿Alguien más? Diego, porque si van a seguir apareciendo, yo igual me retiro de aquí dentro, ¿saben? La visita va a ser muy corta. Joder. Estoy todo tensionado en estos últimos dos episodios. Eh, aventuras vivo. Por miles. Nacho. Eh, o sea, no. Muy bien. Uy, un cerebro que son difíciles de conseguir. ¿Saben que es un cerebro una criatura, no? Vale, para que lo sepan, para que más o menos saquen cuentas de lo que vamos a tener adentro de la casa. Vale, vayan diciéndome qué tipo de criatura quieren que tenga en la casa. Y si me va a dejar de dar estos lagas. Uy. Lo tengo que por aquí. Bueno, ya como que la misión de los diamantes, igual a esta altura no. Una más abajo. O dos ahora. O tres. Viene siendo el mayor ecuación. No, aquí. Viene aquí. Aquí. Me da min que va a haber otro agujero. Aquí hay un bicho. Que lo vi de refirón. Me lo veo. Uy. Adiós. Voy a comer. Vale. Y voy a ver a mis alrededores, parece ser. Esto de Gru no me mudo mi pelo. Yo no me había crafteado una estupidez de antorchas. Sí, sí. Vale, vale. Parece que nos vamos a tener que volver con lo puesto, chicos. A ver, me quedan unas antorchitas. Sería muy extraño que encuentre justo diamantes ahora, pero... Por el intentar que no quede. Vale, la vamos a racionar. A ver, la lava me sirve de iluminación, así que no. Estamos en la altura 13, aquí no vamos a encontrar diamantes. Aquí tampoco, pues ya vine. Y si no encontré, me suena a mí que nos vamos a tener que ir con las manos en los bolsillos, con los cinco diamantes que encontramos. Igual los diamantes los puedo multiplicar. Todo lo demás, no. Más tampoco. Listo. Voy a explorar, ampliar un poquito la zona de búsqueda con un par de antorchitas más. Vale. Voy a venirme por aquí. Que... Que leches. ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Blood Overlord Ore. ¿De qué mod es? The Bloody Dimensions. El mod este lo tengo instalado, pero si les digo la verdad, creí que era un anexo de Blood Magic y estuve a punto de desinstalarlo porque dije, no aporta nada. Me voy a tener que ver un arroyo. Me cago en todo. Más trabajo para ganar. ¿Qué mod es este? Ahora, encontré un mod nuevo dentro de mi página de mods. Así de extraño. Y creo que es un mod bastante extraño porque no lo he visto jamás. De lo jamás, ¿saben? Que hasta me resulta más extraño de lo que me debería de parecer. Vale, esperen a que se actualice. Que esto tarda un... Vale. Hasta aquí atrás. Que bien, la graba. Vamos, 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 vamos. Vamos, estoy buscando diamantes. Tendría que ver... Me voy a fijar una cosita solo para ver de qué es esto. ¿Qué leche? Acabo de poner con qué se craftea y me pone la dagasa. ¿Eso? Esto es un... ¿Esto? Sí, esto ataca pero está bubiado. Y acabo de tirar una lanza de goblin. Estos son los mods que yo les digo que mucho no aportan, pero que van a ser cosas extrañamente interesantes. Me pido. ¡Está el... ¡Hala! No, otra vez no. Que estos chapuzones en lava me cuestan a mí 15 o 20 segundos de estar nadando en lava. O en un fuego. Vale, sé que hay un bicho que dispara por ahí abajo, pero a mí me da bastante igual lo que yo quiero llevando mis demandas. Voy a estar más abajo. Por la ley del obtuso. Por la ley del obtuso. ¿De quién? De mí. Igual... Aquí no había lava, digo yo. Vale, cuando esto se actualice va a ser un horror. Esperen. Esperen. Ah, ahí está. No sé qué pasó, pero bueno. Se fueron actualizando. ¿Hay más de esos ores? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué están apareciendo ahora estas cosas? ¿Hola? Además, es un ore bastante. No sé si es un ore o un bloque... No sé para qué sirven, si los vuelvo a decir. Yo me voy a volver para la casa porque igual la estoy cagando. Quedándome aquí en más tiempo. Al honor en nuevo. ¿Se imaginan las posibilidades? Teletransportarse a mi busque. Esto va a tardar unos segunditos porque hasta que me carga todo... O igual tengo que volverla a cliclear. Ah, no. Ahí está. Eso es lo que me gusta. ¿Dónde estoy? Exactamente. No tengo niña más. Para la idea. Ah, sí. En mi busque. Disculpen, es que está habiendo otra cosa. Para allá. No, para allá. Si me hubiese puesto el bosque... Y que igual tengo que hacerlo más grande, ¿eh? No te digo yo, pues ya tú sabes. Pon mi negro. Me encanta que esté cerrado esto. Porque evito que se me metan cosas. Voy a venirme por aquí. Vamos a dejar los minerales que tengamos. Encima, como la red zone, el carbón. Que de carbón. Estoy bastante feliz. Que parece que he encontrado bastante. Que era uno de los objetivos. Los diamantes. Ah, sí tengo 64 diamantes. ¿De qué me quejo? Le voy a meter esto. Voy a meter el carbón. La sender pet. Y que quería varias aquí. La lana del museo, la jugada del witchery. Y me voy a fijar las cosas que tengo de los mods. De los dos mods en los cuales me metí. Que es este uno. Que tengo una lanza. Voy a dejar este oro aquí. Tengo. Esto no va aquí. Esto va en el witchery. Y tengo una co... Un... Yo fui a la primera dimensión de este mod. Yo tenía que craftearme para seguir con este mod. Creo que era un ojete. Creo que era un ojete lo que me tenía que craftear. O expandir el necronomicón al siguiente estado. Si tengo que expandir el necron... Miren, miren de lo que me estoy acordando. Tengo que volverme a ver la serie. Que ha hecho en 10. ¿Qué manera de meterme en más trabajo yo? Esperen un minutito. Quiero ver una cosa. Yo el necronomicón. Tengo para upgradearlo. Que tengo el nivel. Tengo. Creo que el siguiente nivel de este bicho. Esta bicha. Es con... De Shadow of the Priestery de esto. Que se hace con esto. Y el Abyssal Cutlist. Que se hace... En un... En una cristalización. En serio. El siguiente punto de esta cosa. Ah, no. Esto se hace así. Y esto se hace... Ah. ¿Cómo? 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 Espera, espera, espera. Espera que yo... Quizás bien mal. He visto mal. Parece que sí. ¿Han actualizado el mod? Oh, me parece a mí. Vale. Estoy en un pequeño problema. Es a Westland. Cronomicón. Que se hace con esto. Y esto se hace con esto. Y esto se hace con el cristalizador. Cristalizador. Skin de estas. Pero ¿De dónde consigo el Abyssal Westerland? Ese es. En sense. Lo conseguiré del dragón ese raro que está en la dimensión. Nada. El tema es que necesito un ojo de la Abyssal Craft. ¿Puedo ver? Ah, gracias. Abyssal Craft. Una especie de ojete. Que está por aquí. Si no, puedo decir que esto. Este es el Power Stone Target. Ahora me voy a fijar un crafteo que se hace así. ¿Vale? Que me da cuatro. Pero quiero ver una cosita. Porque hay una cosa de este modo. Que me ha llamado la atención. Y son los Necronomicones. El upgrade de ellos. ¿Dónde están los Necronomicones? ¿Ven? Que estoy concentrado viendo los Yushu. Yushu, mi abuela. Aquí no está. A ver. Necro. Vale, aquí está. Para este. Se requiere esta skin. Y esta skin se hace con el Abyssal Wastelate Sense. Y el Abyssal Wastelate Sense se hace así. Que me imagino que. Por ahí encuentro de eso en la otra dimensión. ¿Y esta es allá? Me hecha de piedra. Vale. Me voy a hacer lo que vienen siendo los ojos. Esos tan extraños que vienen recién. ¿Por qué? Porque eso sirve para ir a buscar. Unas piedritas. Me voy a hacer más. Que esto se hace con polvo de blaze. Que tengo aquí. Polvo de blaze. Igual me voy a hacer cuatro. Si es que me alcanza. Porque creo que no me va a alcanzar. Ponemos esto aquí. Ponguemos. Esto aquí. Y esto aquí. Seguimos esto. Vamos a sacar lo que vienen siendo unas cositas. De aquí. Vale. Vale. Y ahora vamos a poner. Esto tal que aquí. Esto lo vamos a tirar. Esto lo vamos a tirar. Sé que es un cerebro. Que es una vida. Pero bueno. Esto lo ponemos aquí. Me da para tres. Luego voy a encontrar más allá. Y vamos a dejar esto aquí. Y después me tengo que ir a menear. Como un. Totu sabes. Yo hubiese jurado que tenía el otro Micronomicón en algún lado. Me lo habrá metido en el ojal. Mira. Aquí tengo una de esta carne. No. ¿Cómo? Vale. Y el siguiente grafdeo de este es este. O. Esto. Vale. Estoy bastante preocupado. Porque no. No era así. En versiones anteriores. Del mod. Y me acuerdo que ahí. En esa dimensión. Me cerraban bastante. Me tengo que. Equipar mejor. Con más encantamientos. Así que voy a dejar los ojos. Me voy a ir a conseguir niveles. De experiencia. Ya. Ya me acordé. Por donde venía toda la serie. Saben. De conseguir niveles. Suficientes niveles de experiencia. Para. Ir haciendo cosas. Entre medias. Y conseguirme suficientes niveles de experiencia. Yetándome de a poco. Yetándome de a poco. Aquí. Voy a matar estos. Estas tortuguitas. 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 Que no me ha dado mucha experiencia. Pero. Que eran fáciles de matar. Y me daban esta carne media rara. Vale. Muy bien. Matando tortuguitas. Igual tendré que hacerme. Ya. Miren. ¿Saben que voy a hacer? Hay algo. Hay algo que me está. Me está mareando. Tengo que salir de aquí adentro. Antes de que me mate uno de estos postros marinos. Que es lo más probable. Ahí vienen las pirañas. Ahí vienen las cocanalices. Joder. Vámonos por aquí. Sé que este mar que hice yo. Es lo más peligroso que pueda haber. Que igual ponerme esto debajo de la casa. No fue una buena idea. Voy a dormir. Vale. Vienen las pirañas. Que me dan un efecto que no puedo salir de abajo del agua. Hay un bicho que me da ese efecto. Y no sé dónde está. Vale. Voy a matar las pirañas. Y nos vamos de aquí. Pero echando leche es porque ya estoy más embroncado con esta richa. Y tendría que ser. Vale. Día nuevo. Se lo vamos aquí. Como cuesta muchas cosas. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme pensar que era lo que... Una granja. Una granja. Y yo tenía huevos de animales. O sea, huevos para invocar animales. Spawns. Por aquí. Aquí, ¿ven? Zombie. Creeper. Blaze. Squid. Calamar. Cerdos. Aquí hay cerdos. Zombie. Pigman. Ship. Horse. Horse. Bueno. Voy a usar a mejorar la zona de los animales. Porque cultivos tenemos. Pero animales no. Así que. Si puedo tener un spawn de pollos para que me dé experiencia. Muy mal a mal. Mejoraré. La entrada de experiencia dentro de la casa. Pues me podría buscar un spawn de enemigos. Y cavar un enorme agujero hacia abajo. Y ponerme ahí abajo hasta que sucede la magia AFK. Porque reunir experiencia de esta forma es como agregarse mucho. Vale. Voy a transformar esto en un cuarto. Uno más hacia abajo. Vale. Todo este lugar. Uno más. Ustedes ahora me van a ver la parte de construcción. Ya nos metimos con lo que tenemos que hacer del mod. Que ya creo que todos lo tienen bastante claro. Ahora lo que vamos a hacer es. Básicamente. Empezar a construirse. Que esta pala tarda por el lado del computador. Bien. Lo voy a quitar. Voy a ir quitándolo uniformemente. Porque no quiero que los caballos que están. Si ya que tengo pocos se me escapan. Mal vamos. Para mí que haya tierra no es ningún problema ahora. Quiero que no se dé contra el techo. Quiero ampliar esto hacia abajo. Todo hacia abajo. Hacerle un cierre. Porque esto necesita un cierre. Vale. Con cualquier tipo de bloque. No me importa. Vale. Esto lo tengo que bajar. Pero tampoco me quiero caer. Vale. Bajarlo uno. No puedo subir el techo porque es reventar la casa. Hay una locura de alfombra aquí de ahí arriba. Que igual no me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco. Vale. Rambimos esto así. Y así. Y así. Y después voy a poner un ventanal ahí abajo. Para poder ver a los animales cada vez que pase por ahí enfrente. Y aquí. Tres cuartos de lo mismo. Esto se parece cada vez más a Karmalané. Que estoy haciendo episodios de construcción. Joder. Que increíble se está poniendo esta serie. ¿Podrías por favor avanzar? Gracias. Me da una bola. Francamente me da una bola Minecraft. Admiro el Minecraft. Lo admiro profundamente. Si me diese más bola. Uf. Te admiraría más. Así que procura. Que seas el Minecraft más admirado por mí en años. Bueno. Te va a costar. Porque mi Harco Dragón tuvo su aquel. Vale. Hasta aquí. Por aquí se me metían bichos. Voy a tapar quizás esto con tierra. Miren. Aquí lo bueno es que reciclar no nos cuesta nada. Si hay un bicho. Un Himobra de estos. Un Rembra creo. No me acuerdo si era Himobra o Rembra. Creo que Himobra era algo de Godzilla. Y Rembra era esta cosa. Vale. Y aquí. ¿Dónde termina? No hay pared aquí. Así que. Lo voy a hacer tal que así. Bien. 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 Y así nos vamos haciendo. Un cuadradete. Vale. Ahora lo gesticulo. Voy a terminar de decirlo. Lo gesticulo. Bien. 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 Esperen a que esto cargue. Que sé que va a tardar un poquitito. Porque hay quizás mucha entidad tirada en el suelo. Bueno. Tal vez un poquitito es una forma linda de decir. Vamos para abajo. Ahora miramos para arriba. Bueno. Me gustaría que me preste atención. En el micro. Bueno. Ahí estamos. Me está prestando atención mucha. Ahora va bien. No sé en qué momento. No sé ni lo que hice. ¿Sabes? Ya estoy tan perdido. Rompemos aquí. La pala. Esta pala me sirve para picar piedra. Tengan en cuenta lo potente que es esta cosa. Vale. Creo que en los próximos minutillos me dé tiempo para hacer. Creo que igual no me va a dar tiempo. Porque es mucho lo que hay que hacer aquí. Pero. Igual lo terminamos. No sé si en el siguiente capítulo. Gracias. Pico pala. Pico pala. Ah. No, no, no. Uno más ese abajo. Bien. 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 Todo esto va a quedar como pared. Es más. Va a ser ampliado en aquella dirección. Joder. Todo lo que hay que hacer aquí abajo. Y tan poco tiempo. Igual hoy es un especial. Saben. Hoy. Un poquito más de tiempo. Vale. Esto va a desaparecer. Este que va a desaparecer. Listo. Ya está. Evolvió el Minecraft. Saben. Se va. Se va por momentos. Se va. Busca su lugar en el mundo. Y vuelve a aparecer. Con más potencia que nunca. Vale. Igual. Tanta potencia no es necesaria. Lo que si es necesario es que esté. Vale. Quitamos esto. Lo mismo que un padre. A mí no me interesa que seas el más cabrío de los hombres. Me interesa que seas un padre. Le dice el niño al padre. Saben. Y el padre. Esas son las cosas que. No sé por qué empecé con esto. Pero esas son las cosas que le dicen a un padre. Hay algo que estoy haciendo mal. Saben. Hay algo que me está llevando por mi camino. Por eso a veces los niños. Tienen que hablar con su padre. De cómo se sienten. Porque. Aunque uno sea adulto. Y. Hayan cosas de que los niños. Son como caprichitos. Y esas cosas. O no tenga experiencia en la vida. Porque son niños. Hay cosas. Que igual. El sentimiento de un niño. Por estar en. En pleno desarrollo. Es muy importante. Para su propia crianza. Ver cómo captan los niños. Determinadas cosas. Y esto no lo digo yo. Lo dicen. Asistentes sociales. De muchas partes. Hay padres. Que. Por ir a trabajar. Asistir a la familia. Y muchas otras cosas. Se olvidan. De. Cosas como. Bueno. Tengo una familia. Hay un niño. Que me está esperando en la casa. Con mi esposa. O quizás. Hay un niño. Hay un niño o niña. Que me está esperando en mi casa. O solo. O acompañado. Con mi esposa. Con una persona. A la que lo dejé. Y si. Está bien. Dejar a un niño. En una rutina diaria. Pero el niño. Está científicamente. Comprobado. Que debe pasar. Más de cuatro horas. Al día. Los niños. Hasta los seis años. Tienen que pasar. Más de cuatro horas. Al día. Con los padres. ¿Vale? Un niño que pasa. Sus cuatro horitas. Que te pueden ser más. Que no pasa nada. Si son más. Pero el que pasa. Cuatro horitas. Con sus padres. Es un niño. Que está creciendo bien. Y que el cuatro horitas. Es ahí justo. Es justo. Pero el tema. Es que hay padres. Que no ven a los niños. Directamente. El niño que escuchas. Dices. Mi padre no lo veo en todo el día. Y va a llegar tarde a casa. Primero. Es un niño. Con un déficit. De. De atención paterna. Bastante importante. Que eso se va a notar. Siempre. Y segundo. Ese niño. Va a tener un asesoramiento. Quizás. De una persona. Que no le va a prestar. Tanta atención. Como el que se le tendrán que prestar a sus padres. Porque. A ver. Uno. Es instintivo. Que le preste atención. Pero sin embargo. Una señorita. Que quizás limpia. Por mucho sentido. No limpia. Por ejemplo. Una niñera. Una niñera. No tiene el suficiente tiempo para quedarse con los niños. Ni la suficiente actitud materna. Porque tal vez. Muchas veces. Esas niñas. Esas mucamas. No son madres. Son niñas. Que hacen su primer empleo. Y que tal que cual. No llegan a. Al nivel de enseñanza materna. O el nivel de sentimiento materno. Que tendría que tener una madre. Que es totalmente lógico. Que. Si el padre no está. Se pase su tiempo. Pero. Tendrían que. Si tienen un trabajo que. Les consume muchísimo tiempo. Tienen que empezar a poner. Sobre la balanza. Bueno. Este empleo. Y no quedarse sin empleo. Nunca. Tentar. Por quedarse con el niño. Quedarse sin empleo. Eso es lo peor. Porque. Después. Hay muchas veces. Que cuesta conseguir empleo. Cuando uno es adulto más. Que para un niño. Quizás. Uno se le escapa. O está nervioso. O le termina diciendo. El niño. Por ahí se recupera el padre. Pero la vez que le dices a un niño. Yo dejé mi empleo por ti. Por. 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 Por X razones. Y no. A mi no me pasó nada. Pero. Estuve en una. En una situación. Con un primito mío. Que me dejó bastante. Bastante loco. Que fue. Que el padre le dijo. Yo dejé mi empleo. Por ti. Y me acuerdo que el niño. Se quedó mirando. Como diciendo. La mierda. Y. Y. Y yo. Les puedo asegurar. Que después el padre. Se disculpo. Todo lo que quieras. Pero. En. En la cabeza de una criatura. Que un padre diga algo como eso. Me echó. Es. 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 Fuertísimo. O sea. Ustedes tienen que pensar. Que a esa edad. Un padre. Es prácticamente. Como un dios para el niño. Y. Y. Que te diga tu padre. Tuve que dejar. Mi trabajo. Para atenderte a ti. O algo por el estilo. Es. Si. Con la connotación que haya tenido. Eh. Discusión. Lo que haya sido eso. O simplemente. Eh. Hablar. Hablar con el niño. Macho. Es. Es. Fuertísimo. Fuertísimo. Y. Más allá. Si tú quieres hacer. De tu hijo. Que tenga una lección de vida. O cualquier cosa. Enseñenselo tú. Me parece bastante bien. Pero decírselo. Decirle algo como eso. A un pibe. A un. A un. A un muchacho. Que. Eh. Que. Se los digo. Porque. Escuché. A un padre. Esa. Decirle exactamente. Esas palabras. Yo tuve que dejar. Mi trabajo. Para quedarme contigo. ¿Vale? Y no. 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 Lo dijo. Lo dijo. Adelante mío. Ni siquiera. Eran los mismos. Eran los mismos. Era un padre. Digamos. Un padre. Con un niño. Padre sí. Padre varón. Niña. ¿Vale? Para que entiendan. Y yo no hago. Diferencia. Entre niño. Niña. A esa edad. Porque. A esa edad. Eh. Que eran. Cuatro o cinco años. No es. No es muy fuerte. Pero me acuerdo que. El padre. Está bastante mal. Porque no podía conseguir. Un. Un puesto. Un puesto de trabajo que él tenía. Y el niño. Y la. La niña. Eh. Le reclamó. Eh. Tiempo. Ahora. Una niña. De cuatro o cinco años. Reclamándole tiempo a un padre. El padre debía de estar. Eh. Bastante tiempo fuera. Pero. No era. Una familia. Que. Eh. Sintiera pesar económico. Ni nada por estilo. Era una familia. Bien. Que el padre. Se había quedado. Quizás sin trabajo. Porque saben como están las cosas en mi país. Yo ya se los aclaré en varios videos. Es más. Cuando asumió presidente. Yo estaba subiendo esta serie. Esperen. Eh. Sí. Creo que sí. Si no. Pego en el palo. Pero ya pasaron. Más de dos años que tengo esta serie. Porque. Entre que trabé. Eh. Mi Harko Dragon. Y que subía dos. Dos episodios. Sí. Más o menos. Esta serie. O. Al principio. Mi Harko Dragon. Eh. Me acuerdo que yo discutí. Con un chico que ya no. Ya no da cuenta. Y que hizo algo grave en este canal. Eh. Sobre ese tema. Eh. Macho. Eh. Un niño o niña. Pasando por esa situación. Que le tenga que decir eso a un padre. Que. Por muy mal que esté la situación. Por. Eh. Por X razones. Y que le tenga que decir eso. Macho. Pegá. Pegá. Duro. Y más. Imagínense que me dejó. Shockeado a mí. Que ya tengo mis 24 años. Y tengo las pelotas peludas. Eh. Imagínense lo que debe ser. Con todo el respeto del mundo. A sus ustedes. Eh. No. No quiero que se traumaticen. No quiero pensar lo que habrá sido para una. Una niña. No. No. No es. Lo que dijo. Sea por la situación. Está bien que yo después le levante en peso bastante brutalmente. Eh. Le dije. ¿Cómo le va a hacer eso a la niña? A la niña. Y. Eh. En el momento no. En el momento no se lo dije. Me lo aparté. Estamos. Vamos en una escena medio familiar. Algo por el estilo. Lo aparté. Y le dije. Mecho. A ver. Tú y yo. Somos medio parientes. Pero. Esto aquí no. Esto. Te estás pasando a la legua. Y no sé qué más. Lo reconoció. Pero. No sé si habrá habido alguna charla. Pero que la lena. Quedó sentida. Porque. Eh. Lo que me queda bastante claro. Es que la niña. No está hablando. Eh. Directamente. O le costó. A la niña. Le cuesta hablar con el padre. Porque es un tipo. Un tipo. Digamos la verdad. Bastante. Bastante inexiciable. Eh. Que. Le haya dicho eso. En esas circunstancias. Pudo haberle errado en el padre. Ahora. Que la niña lo va a recordar. Con sus cinco años. Ya sea porque se lo refresque a sí mismo. Constantemente. O por cualquier cosa. Eso. Esa frase. Esa frase. Guardada en la cabeza. Me llevo. Va a ser. Fuerte. Y bastante fuerte. Así que chicos. Si algún día son padres. O si alguno de ustedes ya es padre. Que. Creo que algún adulto debe haber viéndome. Me imagino. Aunque mi franja. Es de bastante. Bastante. Eh. Precociños. Yo. Diría. Que tengan en cuenta. Este simple consejo. Y nunca. Eh. Presten la presencia. A todos los chicos. A todos los menores. Infantes. Que tengan en su casa. A lo que sienten y piensan. Y nunca. Eh. Hablar de ellos. Como. Eh. Hablar enfrente de ellos. Como si. Tienen la capacidad. Total. De entender lo que están diciendo. ¿Qué es esto? ¿Tú qué des? Uy. Pico con toque de seda. Me acaba de dar un bicho. Bueno. O medio. No sé. Eh. Que está buscando. Eh. Tengan en cuenta. Siempre. Todos. Los factores. Y. Si es necesario que se lean un libro. Se leen un libro. Se toma su tiempo. Si necesitan entender cosas. Un hijo lo vale. Un hijo. Vale. La cantidad de horas. Que tengan que pasarse. Leyendo un libro de paternidad. Que tengan que pasarse. En frente a la televisión. Uy. En frente a la televisión. Viendo un programa para niños. Para infantes. Que sé que de esos hay. Peppa Pig. Toda esa bola que a mí me parece reverberante. La decisión de tomar un niño. O simplemente si te vino desde arriba. Es. Suficiente razón y motivo. Como para que esas pequeñas cosas. Que van a cambiar tu vida. Para bien. Pero que van a ser un plomazo. Pero lo van a cambiar. Para bien. Porque es tiempo que tú vas a pasar con tú. Me acaba de tirar. Media casa. No me puedo creer. Sí, sí. Como escuchan. Me acaba de tirar. Media casa. Media casa. Se me acaba de ir al garete. Pues muy bien. Jiji. Bicho de piedra. Que te den. Me tiró. Media casa. Ay Dios. Ay Dios que me da algo. Bueno. Ya tengo el hueco hecho. Por suerte. Media casa. Me tiró un pedazo de basura. Espero que no se. Que no haya. Se haya desvanecido. Ningún. Ningún bloque en el lapsus. Que me lo tiró. Porque ahí sí. Estoy. Caliente no. Lo siguiente. No caliente. Del. Ay linda. Estoy caliente. O. Caliente. Del. Jijis. Jajás. Estoy caliente. Del plan enojado. Con un bicho. Que metí yo en el minecraft. Saben. ¿Quién me manda a meter estos mods? Jijis. Jajás. Y una cabeza de zombie. Que la voy a poner en la pared. Bicho. Ya no me acuerdo. Jajás. Azules tengo aquí. Creo que no perdí nada. Ahí está. Y igual no fue tan grave el daño. Más que nada los bloques negros son los que más me preocupa. Vale. Ahí estamos. Y bloques negros no tengo. Así que supongo que el daño fue más importante. Voy a ver. Abajo como me quedé el establo. Y terminamos este episodio. A ver. Va bastante bien. Va. Ustedes ven esto. Y dicen. Ala. Pedazo de porquería que ha hecho la modos aquí. Pero. Cuando yo tape esto. No va a entrar ningún enemigo más. Y voy a poder. Hacer una granja en condiciones. Que me va a servir tanto como para. Granja de experiencia. Como una granja normal. De animalitos. De minecraft. Y toda la bola. Todo lo que minecraft. Todo lo que un minecraftero debe soñar. Debe tener en su casa. Debe ser. Una granja. Un spawn. De experiencia. Sea cual fuere. Y. Que lo vamos a tener. Si lo vamos a tener. Porque eso en minecraft. Hay que hacerlo. Spawn de experiencia. Pero en minecraft avanzados. Cuando ya tienes pico. Febre. Y toda la bola. Hay que hacerlo. Vale. Así que nada. Chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Denme un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más. TerrariaCraft. Con. Archie y la mouse. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.